sean bienvenidos al vídeo de hoy nos encontramos nuevamente en la ciudad de panamá específicamente dentro del canal de panamá como pueden ver ahí atrás va cruzando un enorme buquero 759 am nuestro viaje inicia por la mañana en carretera nos dirigimos desde panamá city hasta colón el viaje es hacia el otro extremo de la isla pero aquí hay varios puntos importantes ya que en un lado tenemos a río gatún el otro lado tenemos al canal de panamá y el maravilloso río chagres pero mientras tanto concentremos en colón una vez al llegar ahí las impresiones no fueron del todo como las esperaba y ahí viene gente en esa casa wow ah wow No sé qué parte de la ciudad es esta pero solamente estoy mostrando lo que veo Y como ven las impresiones no son muy buenas Pero de regreso justo a la mitad del camino te voy a enseñar la belleza La belleza innata del río Chagres Río Coale en su curso medio se encuentra la represa Gatún Con la cual se formó el lago artificial Gatún Que conforma el canal de Panamá Sus aguas por tanto desembocan en dos océanos distintos Fue descubierto por Cristóbal Colón Quien dio el nombre de río de los lagartos por los cocodriles que allí encontró Y que nosotros también veremos Continuando con nuestro recorrido en Panamá Nos desplazamos a un bosque lluvioso muy cerca de la ciudad de Panamá Llamado Gamboa Este lugar es mágico ya que aquí se une el lago Gatún con el río Chagres Punto perfecto para iniciar un viaje El cual está siempre dado por locales Quienes con su experiencia te brindan un viaje ecoturístico muy majestuoso ¿Debajo o sobre? Vamos ¿Aquí es que nos vamos, no? Claro que sí Aquí ya inicia el viaje Nosotros vamos por el canal de Panamá hasta llegar a la isla de los monos Le dice Vamos a ver si tenemos contacto con monitos a conocer Nuestro viaje en ocasiones se vio interrumpido Ya que había que apagar el motor para poder soportar las olas que dejaban los otros barcos al pasar Estamos en el mismo canal de Panamá Se deja el celular recuperado Estamos en la distancia media que es 40 kilómetros Porque el canal tiene una distancia de 80 kilómetros a lo largo Que divide el océano Atlántico con el Pacífico Nosotros estamos justo a la mitad Y esto es inmenso Pero no más inmenso que la cantidad de buques que pasan por aquí al día Y estamos hablando de unos 38 barcos por día Lo que se traduce a un pilar clave en la economía mundial Principalmente porque sirve de enlace entre dos océanos Brindando el puente perfecto Donde por aquí pasa el 6% de todo el comercio mundial Y el 40% de los contenedores de Estados Unidos Estamos hablando de 12 mil barcos cruzando al año Para llevar carga a más de 160 países Miren que grande Andamos nuevamente con nuestro amigo Juancho Y con Beto Que salieron en los videos anteriores de Panamá Estamos de visita aquí otra vez Conociendo cosas nuevas y diferentes En Panamá Hoy andamos Cerca del río Chagres O donde muere el río Chagres Que se une con el canal de Panamá Donde vamos a conocer monos Monos araña Vamos a ver si podemos tener algún contacto con ellos Pero en sí Estamos navegando dentro del mismo canal de Panamá Como pueden ver ahí Es solamente uno de los tantos que pasan al día Lo están remarcando ahí ahora Pero Las impresiones son muy Muy bellas Porque los cargueros son enormes Son algo que no te cabe en la vista Algo demasiado grande Imagínate ver caminar un edificio de 15 pisos Vamos a ver ahora que podemos mostrarles Porque es una zona muy ecoturística Y principalmente sería eso Venir a conocer si podemos tener contacto con los monos Yo no conozco ningún mono Nunca he visto Me encantan Y quisiera yo Algo de contacto con ellos Está haciendo el llamado a los monos Obvio, esto es un hábitat natural No es algo controlado Entonces, por ende Como encontrarlos Es como tratar de buscarlos Porque no están en un lugar cerrado Sino en su hábitat natural Entonces nosotros venimos A alimentarlos Y para tener contacto con ellos Pero todavía no tenemos nada No tenemos nada Estamos sin monos Ahí hay un cocodrilo Aquí se dice que hay mucho cocodrilo En el agua Pero yo verdaderamente no lo creía mucho Pero ahí no se ve tal vez en la cámara Pero ahí va caminando Cocodrilo, aguja Mira, miren dónde se ve Uy Miren Aquí estamos cruzando el Darién ¿No? El Darién Buscando monos Qué destino, ¿no? Pero no tuvimos suerte No tuvimos ninguna suerte con los monos A lo mejor no puede ser el clima Está un poquito frío hoy Ha salido el sol Ha estado lloviendo Y así, pero ¿Dónde? ¿Allá hay uno? Ahora está empezando a lloviznar No sé si eso afecte Ya esta área está bien selvática Miren cómo Miren cómo se ve Se ve súper Hace poquito vimos Un cocodrilo Estamos en busca De los monos todavía No hemos podido ni ver Ni escuchar ningún mono Pero Esta área Un poquito más alejada Y es bien selvática Por aquí podemos Ver Algunos No parece de De película ¿No? No se ve todo Estamos buscando a Mocachino Moninki Y Monopolio Los monos Que no aparecen Estamos navegando En el Lago Gatún ¿No? Que fue el lago Creado artificialmente Para Para abastecer de agua Al canal de Panamá Miren cómo se ven Los árboles Todos son copas De árboles Esto fue creado Artificialmente Cuando fue Rellenado de agua Cubrió todo Y miren Cómo se ven Todos los troncos De lo que una vez Fueron árboles Bien altos Ahora están En la Puntita Del lago 346 minutos Más tarde Ahí viene Ahí viene Mira Mira Mira, mira Ahí viene El monito Vamos a ver Se acerca Ahí viene Se mojó Moninquelo No quiere bajar Vamos a ver Si con uva Mira 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 Ven Toma 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 Otro poco Toma Bueno Toma 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 ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Hola! Miren, se come toda Aquí estamos con otro amigo Edwin, saluda Saluda a todos, estamos en Panamá Es quien se cagó de nuestro recorrido Estamos dentro del canal de Panamá, si ustedes se fijan Literalmente donde cruzan los barcos ¿Ustedes necesitan alguna licencia? ¿O tienen algún permiso? Sí, exacto, se necesita licencia y permiso de la CP Ok, y le dan algún entrenamiento Porque imagino que para poder maniobrar dentro del canal Con todos los barcos que cruzan, ¿necesitan algún entrenamiento o no? No, no Simplemente cuestión de lógica Ok Aquí tenemos el Coyo Móvil Ese es, el Coyo Móvil El transporte oficial de Villa Lorena En Panamá En Panamá Por tatargo con el lagarto El Beto quiere que su carro salga en el video El Coyote Está muy orgulloso de su carro Lo quiere mostrar Lo quiere enseñarlo El verdadero Coyo Móvil El verdadero Cangor Coyote Más de 30 años Está nuevo ¿Cómo se llama eso? Eso es. Eso se llama Sao Sao de patita Y sou de patita de vellina Y patita de gallina Eso tiene como una sopa, ¿no? Es un jugo de limón Ah, con limón No, échale ahí Lo pruebo ahora De alguna manera, así y acá. ¡Oh! Usted vaya. ¿Y entonces? Todo bien. Todo bien, papá. Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Está puro dedo! Bueno, vamos a ver. Pon el plato, pon el plato. Cuidado con los huesitos, normal. ¡Mmm! 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 Así mismo con la patita de gallina también. El colaje de las patitas de gallina. No, está muy bueno esto. ¡Wow! Mira. Se cae la masita. No había hacha. Llegamos tarde pa'l entero, lojo. Dale, dale. Dale, dale. Sí. ¡Mmm! Espera. Más comida. Más comida. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!